Ya está comenzando Informe Rural. Información con rinde asegurado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este nuevo espacio de Informe Rural. Se dice que para una buena gestión, sobre todo en ganadería, hay una herramienta fundamental que es el manejo de la información. Por tal motivo, hoy vamos a charlar con el ingeniero Gustavo Sueldo de cómo realizar ese manejo y qué información es la que tenemos que usar. Gustavo, ¿está planteado el tema? Está planteado el tema. Un poco el desafío que nos planteamos nosotros como empresa consultora y trabajamos en los field-off, todos los asesores y todos los productores recomendamos cosas, ¿está bien? ¿Por qué? Porque esperamos que la acción que recomendamos se traduzca en producción y esa producción la multiplicamos por los pesos y en rentabilidad o no. Entonces, el desafío en la ganadería es medir bien esas acciones que recomendamos, qué pasa. Pero no por promedio, sino que pasa en toda la población individual porque el promedio no me muestra las certificaciones, ni las puntas, ni los problemas, ni dónde tengo que mejorar y dónde no. Entonces, por eso encontramos nosotros en esta herramienta que es el uso de la caravana electrónica. También puede ser manual, lo que pasa es que cuando uno empieza a manejar volúmenes de animales, es imposible manual. Encontramos esta herramienta al principio, todo lo que era control de stock y todo ese tipo de cosas. Y después, a partir de ahí y de tener bases de datos importantes, sacamos las bases de datos de los programas de gestión en Excel y los metemos en un programa de análisis estadístico. Y ahí, nosotros tenemos la suerte de tener, más o menos en distintos fields que uno va, 200.000 caravanas de animales de información, donde vos tenés mínimamente 10 datos por animal, así que tenés 2 millones de datos. O sea, eso es más potente que cualquier ensayo de laboratorio. Correcto. A ver, el productor lo que hace, en principio, es un estudio de campo, saber dónde está parado. Un ruego de mil cabezas y sabemos que 300 son para esto, 400 para aquello y las otras son para lo otro. Y de ahí tomar las decisiones de manejo. Claro. O sea, la información es para que me lleve una decisión, que me lleve una acción. Es el sentido de la información. Entonces, uno poder ver, si compro un tipo de animal y de un determinado peso y de una determinada zona, cómo se comporta, qué resultado me da. Productivo. Siempre estamos hablando del balance productivo. Después le pongo los números. Si compro un holando, también, de qué zona, en qué estado, de qué peso de ingreso, o si compro un cruza, pasa lo mismo. Saber exactamente qué pasa con ese tipo de animal, cómo la estratificación, cuáles son los mejores, cuáles son los peores. Hemos detectado, bueno, cómo se comportan los animales y hace 3 años que se comportan igual de un mismo proveedor. Hablamos en Finlot, pero si yo llevo eso a campo, ¿entra a jugar también qué tipo de suelo, dónde pisa el animal? A todos. Por ejemplo, nosotros tenemos un cliente en Chile, en el sur de Chile. Tiene un field, y tiene dos campos de recría. En Frutillar, hay una zona hermosa. Y los campos son distintos, uno en menor calidad que el otro, y los resultados no son los mismos. Entonces, si los resultados no son los mismos, las acciones que tengo que hacer en un campo, que decidimos suplementar, tenemos el dato exacto de qué diferencia tenemos con el mejor campo, con este que es inferior, y decidimos hacer reserva, suplementar. Sé que aumentamos el costo, pero me justifica por el mejor resultado que voy a tener. ¿Cuáles son los 3 o 4 primeros datos que tiene que contar el producto? A quien se lo compré, peso de entrada, peso de salida, los tratamientos sanitarios, y los consumos. Hay una forma de... La fórmula de transformación de consumo en kilos de carne. Sí, eso es lo más básico, digamos. Puedo tener... Nosotros tenemos lugares con 20... Tenemos el dato del camionero que lo trajo y el camionero que se lo llevo. ¿Está bien? Entonces, en eso hay un mundo de... Ahora, ¿qué pasa con la caravana? Estamos hablando de una caravana con chip. ¿Qué pasa si se pierde la caravana con chip? Los datos quedan resguardados. Sí. Normalmente asociamos... Esto es lo que hacemos habitualmente. Asociamos el número de caravana con el número del CENAS. Si tiene dos caravanas. Y en la mayoría de los casos, nosotros ponemos una caravana de FIDLOT al ingreso donde me dice el número de tropa y quién es. Si tengo tres caravanas, tendría que perder las tres. No, no, ahí sí. La caravana, si está bien colocada, es muy baja la que se cae. Bueno, lo que se pregunta el productor, costo-beneficio. Y una caravana vale alrededor de un dólar 30, ¿está bien? Son 70 pesos. Cuando vos... Y eso lo voy a mostrar hoy. Vos tenés animales eficientes e ineficientes, ¿está bien? Y vos el manejo después lo hacés por... Armar un proceso de decir, bueno... Y la información es propia de cada establecimiento. No tengo que manejarme con los problemas. Los problemas me sirven para compararme, pero nada más. Entonces, hoy voy a mostrar el dato de 12.000 caravanas. Mestizos llamamos cruza con británicos. Detectamos que en ese tipo de animal, el 15% de los animales me hace para déficit de conversión. Porque yo tengo el 85% de los animales que se fueron, primero, tiene una eficiencia de 6, no llega a 6. ¿Está bien? Tiene 200, 300 animales. 300 animales cuestan 5 millones de pesos. Entonces, tener un plazo fijo ahí, a tasa negativa. Tengo que recuperar ese capital y reiniciar el ciclo. Ok, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, hasta acá llegamos. Los espero en un nuevo encuentro de entrevistas Informe Rural. Nos despedimos hasta un nuevo encuentro. Informe Rural es una realización de Horacio Mazola. Imagen y Comunicación Agropecuaria. Imagen y Comunicación Agropecuaria.